gaspar 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 y ya nasi miki ¡Ahí! Ahí va si Miki! ¡Ihe! ¡Aán! Puedo estar allá de ahí. ¡Eres bien! ¡Ah! 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 ¿Daha! ¿Daha? 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 ¡Ah! 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 Oh, hulog na, hulog. Oh, 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 ala. Pa'no ka na, oh. Pa'no ka na yan. Hulog na ikaw. Oh, pa'no ka na, oh. Ah. Pa'no ka na, oh, oh, oh. Hulog na, hulog ka na. Ano ka na? Ito. Oh, hulog ka na dyan. Hulog ka na. Hulog na dyan, oh. Come here na, come here. Come here. Ito. Ito.